¡Sensual! 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 ¡Qué rico! ¡Uh! ¡Córicen! ¡Oigame que si en mi nada no te creas tan solo! ¡Que te crees de dolor! ¡No es tu marido! ¡Cuando en casa se me ha dejado! ¡Yo era muy feliz! ¡Sensual! ¡Morale! ¡Este es el amor que yo te di! ¡Oh! ¡Ya! ¡Tú amantes, goto! ¡Vamos el marido! ¡Vamos el marido! ¡Uh! ¡Uh! ¡Así! ¡Júmete! ¡Júmete! ¡Así! ¡¡Júmete! ¡Júmete! ¡En la bolita, en la bolita del mundo! ¡Vamos el marido! Por que tú, en las cantinas yo, yo te daré Llegame el sol, por tu culpa En las cantinas, yo te daré En las cantinas, yo te daré Chupa rápido, chupa rápido, chupa rápido Chupa rápido, chupa rápido Pasa, recita, pasa Toco pa' tú que chupas Algo que fue, coñado ¡Casi, casi, casi! ¡Eso, conchito de los puntos! ¡Eso, conchito! 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 ¡Casi, lo siento! ¡Casi, casi, casi! ¡Muérase! 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 que te leyeron por tu culpa te pidieron cielo y las antes te te diré un momento así y las antes yo te pindaré ¡Saltado! ¡Saltado! ¡Lancio! ¡Saltado! ¡Saltado! ¡Eso! ¡Saltado! ¡Eso! ¡Y las chicas! ¡Saltado! ¡Muchas gracias! ¡Nos vamos! ¡Chao! 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 ¡Nos vamos! ¡Muchas gracias! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Eso! 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 ¡Sí! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Yo chiquita! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo chiquita! ¡Yo chiquita! ¡Yo chiquita! ¡Los puntos de amor! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Los amamos! ¡Muchas bendiciones! ¡Los amamos! ¡Gracias! ¡Los amamos! ¡Los amamos! ¡Los amamos! ¡Los amamos! ¡Los amamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Doña! ¡Le pedimos permiso al público! ¡Gracias! ¡Muchas gracias Bolivia! Perú... ¡Chile! ¡Argentina! ¡Gracias!